aquí estamos de vuelta xdlabs tv mi nombre es roboros pedales todas las buenas viernes para cada uno de ustedes bueno vamos a hablar un pequeño resumen lo que ha sido esto del dubai pro categoría clásica y si por cierto este chico valentino o valentín petrov estaba así anunciado como uno de aquellos que pudiese estar dando una gran pelea ustedes ven aquí voy por eso es que lo complicado lo que es tarima lo que es el momento del evento aquí se volvieron esto fue posiblemente el año pasado estuvo este chico aquí porque 15 a 12 días esto debe haber sido el año pasado sí señor le digo lo siguiente de lo que fue este primer llamado lo que más destacaron fue el top 4 porque después sacaron al resto y dejaron lo que es a cuatro competidores lo voy a explicar algo interesante para que lo puedan analizar amigos cuando ustedes ven ok en el caso del europa pro ustedes vieron que en ese evento había era un top 2 allí peleando uno con otro pero no vieron un top 4 en este momento y todo va a depender de los jueces todo va a depender de cómo usted es un competidor con otro aparentemente estaba peleada la cosense top 4 pero si ustedes analizan la tarjeta de los jueces cada uno de ellos obtuvo una puntuación máxima quiere decir que la cosa no estuvo tan peleada en el sentido de que posiblemente un grupo de jueces haya puesto a vamos a decir este chico fabio que quedó de segundo lugar dos jueces hayan puesto a wesley vizers a wesley vizers no perdón a terence roffin de primero y un juez de segundo eso no ocurrió y en el caso de fabio para abajo lo que es entre fabio y wesley vizers y brand shen fue lo mismo una diferencia de tres puntos cada uno por lo que les había comentado cada uno de ellos con la puntuación máxima ya nosotros vamos a entrar aquí a lo que es la tarjeta de los jueces para que ustedes mismos puedan analizar lo que les acabo de decir vamos a ver qué conseguimos aquí en la canción comentario este chico dice si fabio consigue posar más clásicos se puede meter al top 5 mister olimpia todo va a depender amigos de muchas cosas recuerden que por lo menos en este caso los jueces que estaban en este evento son los mismos jueces que están en el mister olimpia al menos vi a la pareja de tyler mannion y tila también vi a tyler mannion vi al juez principal steve weinberger les digo lo siguiente amigos para que más o menos podamos entender lo que puede ser el favoritismo de uno o el favoritismo de otro lo cierto que los brasileños ocupan bastante espacio hoy día en el culturismo cuando hay un chico de ellos peleando una posición cercana al primer lugar siempre se va a cantar algo que no sea lo adecuado bueno hubo un robo en esta competencia qué sucede por lo menos el caso de wesley viesel recuerden que se cantó robo en europa pro verdad la mayoría de la gente dijo que valió más el nombre que cualquier otra cosa ahora resulta que wesley viesel vamos a poner este ejemplo está ya clasificado si alguien que quedó detrás de él en el europa pro desde el segundo hacia abajo participa en este evento una semana después y queda delante de wesley viesel uno puede decir hoy aquí hubo gato encerrado pero en este caso no fue así una persona que quedó detrás de él que participó en este evento bueno y ustedes bien saben que wesley viesel igual quedó delante de esa persona entonces allí más o menos uno puede determinar oye realmente el favoritismo o el nombre de alguien pesa porque amigo qué es lo que sucede y está ocurriendo constantemente esta situación cada vez que alguien queda en una posición que no le parece a un grupo de gente ello se canta que es un robo que es el nombre que son los seguidores que aquello y que el otro por lo menos aquí tienen la tarjeta de los jueces vamos a buscar lo que es la categoría clases y si aquí la tienen hay bastantes competidores ustedes no están observando vamos a buscar a tener shopping por aquí lo tenemos tener shopping usa el número 35 yo no sé si tenía el 35 o es porque sale la columna número 35 aquí en la tarjeta de los jueces pero lo cierto es que aquí dice 35 el número 3 puntos en el jurado 3 puntos en el total primero de allí para abajo cada una de las personas que fueron ocupando puestos inferiores la separación de número era 3 puntos ahora amigos qué es lo que sucede cuando nosotros vamos al caso de tener shopping recuerden que hay muchas cosas que a veces nosotros no observamos porque no somos detallistas aquí tenemos a tener shopping algunas personas estuvieron comentando que su condicionamiento no era el óptimo se veía algo blando amigos pueden ser las luces puede ser el vídeo puede ser algo que yo he notado en tener shopping ustedes pueden buscar material de tener shopping anterior a este y se pueden dar cuenta que él se cama la parte de atrás del cuerpo que la parte frontal ustedes se preguntarán pero como eso puede ocurrir amigos ocurre de esa manera hay personas que secan la espalda y no lo disquiosurales o no lo glúteo bien hay personas que se cambian la parte delantera del cuerpo y no la parte trasera pero ustedes se pueden dar cuenta aquí que el chico en la parte trasera está a punto pero en la parte delantera no es lo mismo y no es primera vez que yo veo a tener shopping de esa manera cuál ha sido su mejor versión hasta este momento o como él pudiese considerar esta versión sería preguntarle el problema que veo yo aquí no es primera vez que sucede cuando la persona comienza a descender de puesto porque él descendió de puesto una sola vez ya lo dieron como perdido y qué es lo que sucede cuando usted cree que una persona está perdida y de repente la ve ganando posiblemente haya una resistencia mental sobre esa situación eso es lo que puede estar ocurriendo con tenen's trophy vamos a leer algunos de los comentarios sólo tienen nada más por aquí se lo han robado fabio es el verdadero campeón por aquí se soy un gran fanático tuyo pero aquí ganó fue lo que es el nombre y ahí abajo dice por tercero comentario el tercer comentario dice él se ve bien pero es cuando está solo es el problema cuando alguien tiene una tan baja estatura como tenen's trophy amigos es complicado que la puedan ver con un gran tamaño muscular y lo puedan ver extremadamente competitivo siempre tenen's trophy va a predominar por sus proporciones musculares y también el condicionamiento que pueda presentar si está off ya ustedes lo han visto tenen's trophy quedó de sexto el año pasado si hubiese estado completamente off aquí también es posible amigos que lo hubiesen hecho lo mismo que hicieron en el mister olympia realmente no era el físico que yo esperaban de tenen's trophy y lo pusieron de sexto lugar posiblemente esté equivocado vamos a ver más publicaciones de lo que ha sido este evento el dubai pro aquí tenemos a fabio me gustaría leer la canción comentar antes de comenzar a decir algo este chico 212 libras no es clásico se ve fenomenal pero está en la categoría equivocada el problema amigos si ustedes analizan lo que es el classic physique ya va más que todo algo subjetivo este chico tendría que meterle bastante peso al cuerpo para poder ser competitivo en la categoría de viernes pero que ustedes tengan idea más o menos pudiese tener la altura parecida a la de nick walker posiblemente un centímetro o un centímetro y medio más que nick walker hasta donde tengo yo entendido me han dicho que nick walker mide 172 este chico mide 173 pero vamos a decir a medida que nosotros estamos manejando aquí no son exactas por eso es que digo entre uno o dos centímetros entre nick walker y este chico nick walker ha llegado a pesar sobre tarima hasta 115 116 kilos amigos este chico está pesando aproximadamente según su límite de peso para 173 debe estar aproximadamente como en 89 kilos ustedes con eso pueden sacar más o menos lo que le faltaría para ser competitivo en la categoría abierta y si se mete en la categoría de 212 libras que sería tremendo error 4 kilos más o 5 kilos más y llegaría al límite de peso en la categoría de 212 libras no sería lo suficientemente eso para que este chico pudiese ganar la categoría de 212 libras en el misterio olimpia decir un top 5 pudiese estar ganando cualquier competencia pro regular porque no con esa altura en el misterio olimpia no llegaría ni siquiera en el top 5 le ocurrió muchas veces a feroz campeonero llegó a ganar competencia en la categoría de 212 libras pero en el misterio olimpia nunca pudo hacer un top 5 amigos ya le voy a explicar qué es lo que sucede aquí ya el que cree que es classic nadie le va a quitar eso de la cabeza y el que cree que no es classic nadie le va a quitar eso en la cabeza eso es un debate que no vale la pena mencionar aquí tenemos a branchen le falta definitivamente amigos más de 100 en la espalda para el poder mejorar la espalda y seguir dando el peso tiene que bajarle un poquito al tamaño de las piernas bajar lo que es la intensidad que tiene para hacer piernas los glúteos se le ven algo marcados lo suficiente como para ser competitivo por algo quedó de cuarto lugar pero observen el doble bice de espalda honestamente siento que no va a la par con el resto del físico pero sin embargo el chico quedó de cuarto amigo yo no sé cuántas competencias queden en el calendario antes del mister olimpia estuve chequeando lo que es el calendario de este año pero estaba un poquito confuso amigo yo no sé si que faltan competencias y no las colocaron allí y esas competencias la organizaron después que habían sacado ese calendario porque realmente no me cuadra mucho el calendario pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede con branch chen si él logra clasificar para el mister olimpia porque todavía queda algo de competencia esta es la primera competencia que hace este chico en el año amigos es una tremenda mala estrategia comenzar a participar ya cuando se está terminando la temporada porque si no obtiene un triunfo y después vuelve a competir no obtiene un triunfo pero está ahí pegado entre segundo y tercer lugar está bastante complicado recuperarse porque recuerden que la puntuación o la clasificación por puntos ya no está vigente aquí ganar o ganar no importa si usted queda de segundo tercero segundo tercero segundo tercero en 4 o 5 competencias continuas y no gana no va a ir al mister olimpia porque usted no va a clasificar porque la única forma de hacerlo es ganando antes el top 3 de cada una de las categorías clasificaban los que tuviese más puntos acumulados pero eso este año no está funcionando ok amigos para despedirnos vamos a colocar estos dos vídeos en cámara lenta que están en la página del oxygen gym tenemos aquí esta pose icono de aron schasenegger creo que es uno de los más que ha hecho esta pose en la época dorada del culturismo esta pose en inglés se llama twist back double bicep twist back double bicep en español no se puede ser un giro de doble bicep podría ser y para terminar entonces tenemos aquí el otro vídeo no hay más amigos si hubiese otras personas aquí en esta página se las colocara pero sólo hasta este momento están wesley vizers y fabio tremenda densidad muscular la de fabio bueno amigos veremos qué es lo que sucede en el mister olimpia entre terence ruffin y fabio para ver quién es el que queda adelante se despide aquí robert of the allen en xtl apps tv como siempre con la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego y y y y